Hola, buenas tardes. Antes de nada quiero pedir perdón porque no hablo portugués. Espero que me podáis entender. Mi nombre es Antonio Arteaga, soy fundador de Stratos y de Libro Virtual. En 1997 yo era programador de videojuegos. Conocía otros programadores, compositores, grafistas, diseñadores, pero no existía, porque internet también estaba en sus principios, no existía ninguna comunidad, ningún punto de unión donde pudieran las personas reunirse para hacer proyectos conjuntos o para simplemente conocerse y trabajar, mano con mano. Bueno, decidí fundar Stratos, que 10 años después es la mayor comunidad de desarrolladores de videojuegos del mundo. Han generado empresas, han generado nuevos proyectos, ha generado asociaciones y ya es autosuficiente. Está funcionando sola. Bien, en 2009, además de programador de videojuegos, soy escritor y tengo algunos libros publicados, pero tengo libros que no he publicado, como nos pasa a todos los que alguna vez hemos escrito algo. Escribes un libro, intentas publicarle y no puedes. Le llevas a una editorial y la editorial te dice, estamos saturados, tenemos lista de espera. O te dicen, déjanos el libro y ya te llamaremos y nunca te llaman. Estuve buscando páginas que ayudasen a publicar libros, pero no encontré ninguna donde se hiciese caso al autor. Todas las editoriales que existen en internet no son más que páginas web que ponen libros a la venta y se olvidan por completo del autor. Se centran en vender los libros que más se venden. Hacen más caso a los libros que más visitas reciben y dejan totalmente aparcados aquellos libros y autores que no tienen el éxito que esperan. Bueno, pues igual que hice en su día, diez años antes, con Estratos, y me costó diez años ponerlo en marcha, decidí hacer lo mismo fundando Libro Virtual. ¿Qué es Libro Virtual? Bien, como he dicho, es una editorial virtual. Es bastante más que esto, pero básicamente es una página que publica libros. También, que es lo que le suele faltar a todas las páginas donde se publican libros en internet, es una comunidad de autores. Porque una editorial jamás es una comunidad de autores. Como mucho, es un índice de autores y los autores presentan sus obras por separado. Pero no hay una comunidad real. No se intercambian experiencias ni se conoce un autor a otro. Y, en tercer lugar, es una asociación sin ánimo de lucro. La asociación Escritores Solidarios es la que gestiona y coordina Libro Virtual, que nace con el propósito de publicar todos aquellos libros que no se pueden publicar de otra manera. Un autor quiere publicar un libro, puede publicarlo de forma totalmente gratuita y consigue, que es lo más importante, que los lectores le lean. Consigue que sus obras sean conocidas y puede conseguir beneficio por ello. Lo cual, estando como está el panorama de las editoriales, es muy importante. En el origen, donde surge Libro Virtual, tenemos unos cuantos factores muy determinantes. Por un lado, como he dicho, la crisis y saturación del mercado editorial tradicional. Las editoriales solamente publican libros de autores consagrados, autores que ya han publicado. Y dejan relegados a todos los demás escritores. Luego se están perdiendo muchísimas obras. Si el mercado editorial tradicional está saturado y vamos a Internet, en Internet nos encontramos que o bien el autor ha decidido publicar su obra en su propio blog, o bien está publicándolo en páginas donde revenden las obras. Y tenemos los problemas del conformismo. Es decir, he publicado mi obra, pero me da lo mismo. La he publicado porque quiero que la gente me lea, ya que no puedo obtener dinero con ello. Y por otro lado, el del negocio. Las empresas que publican buscan negocio. No buscan publicar al autor. Buscan vender al lector. Y por otro lado, tenemos otro factor importante, que es el incremento de la popularidad de los lectores e-book. Y de los formatos e-book. Antes un aparato de lectura, un aparato electrónico, era muy costoso. Hoy en día es muy asequible. Han mejorado la técnica, han mejorado todos los dispositivos y cualquiera puede tener un lector. Y por otro, aunque parezca que no tiene nada que ver con el tema, parece un tema diferente, es el aumento del sentido de solidaridad. En toda la sociedad, en todos los países, todas las personas se sienten más solidarias cuando necesitan ayudar a otras personas. Estas son las cifras de los últimos seis meses, los últimos y únicos seis meses de libro virtual. Libro virtual, estas primeras tres meses, mayo, junio y julio, son los de pruebas. Estas visitas que aparecen son las mías. Nada más. Se abrió al público a finales de julio, primeros de agosto. Desde entonces, se han ido duplicando constantemente todas las cifras. Cuando yo fundé libro virtual, me propuse unos objetivos. Alcanzar una mínima de mil visitas diarias diferentes, no páginas vistas, porque en una editorial una página vista es poco, sino visitas diferentes y constantes, un número determinado de autores y un número determinado de obras. Me lo propuse un año y en los tres primeros meses, en octubre, ya estaba conseguido. Fui el primer sorprendido. Y entonces analicé por qué había tenido tanto éxito. Y he concluido que es por estos factores. El primero y más importante de cara al lector, porque es gratis, el autor publica gratuitamente. No se le cobra nada por publicar. En las editoriales tradicionales, el autor, si quiere publicar y tiene que entrar en autoedición o coedición, tiene que o bien pagar una parte de la primera impresión a la primera tirada, o pagar los gastos de representación, pero siempre acaba pagando algo que normalmente no recupera. Porque un libro que cuesta 30 reales le puede dejar al autor de beneficio escasamente dos, con suerte y solamente de lo vendido. Si ya se ha dejado 500 en gastos de representación, jamás va a recuperar ese dinero. Le ha costado dinero el poner su libro fuera. Un trabajo que ha hecho con todo su cariño para darle a conocer a las personas, acaba siendo una carga económica para él y no llega a todas las personas, porque no lo puede soportar. Aquí es gratis, el autor publica gratis y los lectores leen la obra completa gratis. La gente pregunta, ¿dónde está el beneficio entonces? Esto lo veremos más adelante. Pero en principio partimos de la idea de que se publica gratis y se lee gratis. Por otro lado, tenemos la implicación de autores y lectores. Al tener un lugar donde pueden publicar gratis y donde pueden leer gratis, se sienten en familia, se sienten cómodos y lo recomiendan. Lo recomiendan a sus amigos, lo recomiendan a su familia y los autores hacen correr la voz a otros autores conocidos para que vengan aquí. Por otro lado, está abierto a todos. Cuando digo a todos me refiero a todas las lenguas, a todos los países, a todos los estilos, a todas las temáticas. No se le cierra la puerta a nadie. Puede publicar cualquiera, ya sean novelas, relatos, cómics, poesía, lo que quieran. Bueno, solamente, lo veremos más adelante, se prohíben determinados contenidos. Luego tenemos la comunicación constante, que es uno de los factores importantes. No basta con presentar una iniciativa, sino que hay que mantenerla viva todo el tiempo. Hay que estar comunicando, informando de cuáles son las novedades y hay que adaptarse a lo que piden los lectores y los autores. Y el punto más importante, que le tengo arriba, pero le he dejado para el final, son las redes sociales. Las redes sociales han supuesto el éxito completo del libro virtual, que voy a explicar a continuación. Estos son los cuatro campos de actividad del libro virtual. Por eso decía que es más que un editorial virtual. Tenemos el punto de trabajo cultural, tenemos un área de negocio, tenemos un área de investigación y concienciación, y tenemos un área humanitaria. Los cuatro trabajando conjuntamente e interrelacionados. Desde el punto de vista cultural, es evidente, es una editorial que publica libros, publica contenidos y consigue que todo aquello que se escriba pueda ser leído, de forma cómoda y rápida. Se preocupa mucho de la protección de derechos. La gente se olvida, escribe algo, crea algo, tanto en el mundo de la literatura, como de la música, como de los vídeos, y no se preocupan de protegerlo. Luego se encuentran sus propios contenidos, sus propios textos, publicados en otros sitios, sin mencionar siquiera que son autores, y no pueden hacer nada. Desde aquí, aunque hay autores que ya lo tienen asumido, y están concienciados, y vienen con su protección, sea Creative Commons, que darán una charla a continuación, o sea por la ley de propiedad intelectual, en el registro de propiedad intelectual, o como hayan querido hacerlo, vienen protegidos, pero la inmensa mayoría no protegen sus obras, porque estaban convencidos de que no podrían publicarlas. Llegan aquí, encuentran que pueden publicarlas, y hay que facilitarles la forma de poder protegerlos. Tolerancia y apertura, como he dicho, es importante. Solamente se prohíben aquellos contenidos que pueden atentar contra la libertad de otras personas. Se prohíben contenidos que afecten a niños, o que sean contrarios a determinados valores éticos demostrados en toda la humanidad. No se censura ningún tipo de ideología política, no se censura ningún tipo de ideología religiosa, ni se censuran jamás idiomas, como he dicho, ni estilos, ni contenidos. Solamente aquellos que puedan atentar contra otras personas. Y por último, insisto, la comunidad real de autores. No son autores que están juntos en una página web. Son autores que intercambian experiencias, que hablan entre ellos, que opinan, leen los libros unos de otros, hacen grupos de lectura, y se mejoran unos a otros. Esto en una editorial jamás ocurre. En una editorial tiene un servicio de corrección que corrige el libro de forma automatizada para cada autor. El autor no sabe si tiene que mejorar su estilo. Se lo dan mejorado. No sabe si puede mejorar un pasaje de una historia. Se lo dan mejorado. Sin embargo, en una comunidad, mejoras y ayudas a mejorar. Con lo cual, crece el apartado cultural muy significativamente. Dentro del punto humanitario, como he dicho, el libro virtual está gestionado por la Asociación Escritores Solidarios. Si tenemos una comunidad de autores que puede crear libros y puede crear comunicación, se puede aprovechar para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Se llevan a cabo campañas solidarias. Este dibujo corresponde al libro Una Navidad, un niño, un libro. Se editó el 1 de diciembre de 2009 con relatos, poesías e ilustraciones de los autores del libro virtual. Total 200 y algo páginas. Y los beneficios de este libro permitieron recaudar más de 2.000 euros que fueron entregados a la Fundación Pequeño Deseo para hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas. Fue la primera campaña, fue un éxito completo, un libro que de por sí ha reunido más dinero que la mayoría de los bestsellers, teniendo en cuenta que ha sido en un único mes de campaña, el mes de diciembre, y sin emplear absolutamente nada de dinero en publicidad. He olvidado, porque no me he dado tiempo a meterlo, estamos ahora trabajando en un libro para ayudar al terremoto de Haití que se publicará seguramente el martes. Estará ya disponible en libro virtual, también para recaudar fondos. Lo más probable es que siempre que haya que llevar a cabo una labor humanitaria se genere un libro para recaudar fondos. Es la mejor utilidad, la mejor utilización que se le podría dar a la literatura. Esto enlaza con la investigación y concienciación. Tenemos por un lado que el papel, aquellos que somos escritores, nos gusta el papel, nos gusta el tacto de la lectura, pero hay que ser realistas. Si se puede leer un libro en una pantalla y no cortar árboles, es mejor leerlo en una pantalla. Intentamos concienciar de ello, sabemos que el cambio será lento y hay gente que solamente compra los libros en papel. De hecho, los libros solidarios los publicamos tanto en Internet como en ebook como en papel y se vende por igual en los tres formatos. Eso en cuanto a concienciación y en cuanto a un punto unido entre la concienciación, la solidaridad y la investigación, tenemos el proyecto Libro Canguro que se va a poner en marcha este año. Ha sido presentado ya a distintas entidades que consiste básicamente en un libro de relatos cuyos beneficios van a permitir apadrinar un niño cada año, un niño de situación desfavorecida y se le va a tener apadrinado durante diez años hasta que el niño sea totalmente autosuficiente y pueda ayudarse a sí mismo y a la comunidad. No es algo puntual, son proyectos cerrados y completos. Y además, en el libro se van a recoger todos los datos de ese niño, de su entorno, lo cual va a ayudar a concienciar a todas las personas sobre cómo están los menos favorecidos y se van a editar treinta ejemplares en papel que van a recorrer el mundo desde distintos países y van a recoger datos en tiempo real sobre qué lugares van recorriendo, dónde encuentra un lector el libro, le lee y dónde lo deposita. Se podrá leer a través de un mapa, ver el recorrido y ver qué opiniones ha dejado cada uno de los lectores sobre el libro. Esto enfocado al punto de vista de investigación, podremos determinar factores culturales, sociológicos, hábitos de lectura, saber dónde se pierden libros y dónde recorren más espacio. Llegamos al punto de vista de los negocios, que es siempre lo que más me cuesta explicar. Si el libro se publica gratis y se lee gratis, ¿cómo puede un autor obtener beneficio? Los autores ya están obteniendo beneficio incluso sin llegar a publicar el libro. Lo explico. Todos estos son los medios de obtención de beneficios. Son los mismos que utilizan las páginas web en Internet, pero aquí están todos juntos. por un lado la publicidad. Ha ido proporcionalmente al número de visitas. Se van duplicando los beneficios de publicidad mes a mes. Se duplican visitantes, se duplica publicidad. El 60% de los beneficios por publicidad se reparte entre los autores. El 40% restante se emplea para la infraestructura del libro virtual, pagar los gastos de dominio, de servidor y para campañas solidarias. Ese 60% se reparte entre los autores de forma proporcional al número de visitas y lecturas que reciben. Jamás vamos a poner en libro virtual este es el libro más vendido, este es el libro más leído, porque estaríamos discriminando los autores que acaban de entrar o que no tienen demasiado éxito como escritores, pero se merecen leer y ser leídos. con lo que premiamos de esta manera a las obras premiamos, repartimos de esta manera los beneficios a las obras que más lecturas generan porque son los que atraen más lectores, pero no lo publicamos. Nadie sabe qué obra es la más leída. Todos los lectores acceden a todos los autores y todas las obras que aparecen en la portada del libro virtual son siempre aleatorias. Cada vez que se entra se cargan unas diferentes y los listados son alfabéticos o por autores o por temática pero nunca se diferencian unos de otros todos tienen las mismas oportunidades. Por otro lado tenemos las donaciones. Cuando fundé el libro virtual y lo puse en la página lo puse como una opción. Yo como programador de videojuegos sabía que las donaciones en videojuegos no funcionan. O alguien coge un videojuego se le instala le gusta y dice el autor si te ha gustado este juego hazme una donación. Nadie hace una donación. Nunca. Puede ser un caso de cada 5.000. Sin embargo en el punto de vista en el mundo de la literatura sí está funcionando. El lector entra al libro virtual lee el libro completamente gratis y yo calculo que en una proporción de 1 a 500 hacen una donación a ese autor en concreto. Hay autores que no quieren recibir donaciones hay autores que no quieren vender sus libros solamente quieren ser leídos tienen la opción de desactivarlo como veremos después el autor siempre tiene control sobre sus obras pero por defecto los lectores pueden hacer donación a los autores y pueden descargarse el libro en formato ebook en los formatos LRF de Sony en PDF y en EPUF que son los tres más extendidos y lo pueden descargar para seguir leyéndole en su lector para seguir leyéndole en su portátil o para regalársele y se están vendiendo ¿por qué? porque no es el principal motor de alimentación económica los libros ebook no son una venta que se hace exclusivamente para recoger dinero sino para justificar el gasto de descarga una persona que esté inscrita al libro virtual un lector suscrito puede comprar 10 ebooks por el precio de 2 reales ese precio no existe en ninguna otra página normalmente equiparan un ebook a un libro en papel un libro en papel es muchísimo más costoso que un ebook que no tiene un coste de producción nada podríamos decir que la producción de un ebook es ridícula la producción de un papel es carísima y piden lo mismo nosotros establecemos distintas cantidades y el autor elige quiero que mi libro sea gratuito quiero que se venda mi libro solo por 2 reales 1 euro o quiero que se venda conjuntamente con otros 9 con otros 8 con otros 7 en la proporción que el autor quiere y cuando el lector compra puede elegir los libros de ese autor o de otros autores que quiere comprar tenemos el programa Partner LV que lo que hace es permitir a otras páginas web ofrecer descarga de estos ebooks bien gratuitamente a los usuarios y ellos pagan las descargas esto lo hacen algunas empresas para atraer visitantes abren una página ofrecen productos de limpieza y no saben cómo atraer visitantes ofrecen como regalo un ebook gratuito al inscribirse y la gente se inscribe para recibir el ebook esa descarga la paga el Partner al autor es una publicidad muy barata porque es más barato que cualquier regalo de hecho gran parte de la recaudación del libro Soledadio de Navidad se debe a que las empresas querían libros personalizados en la portada un ebook con su sello en la portada diciendo esta empresa ha colaborado con el libro Solidario y era el mejor regalo para enviar a sus clientes esos mecanismos permiten que empresas puedan generar dinero hacia el autor utilizando los libros como medio de publicidad tenemos los programas de afiliación un ejemplo son los que están aquí a la izquierda son programas que están en internet son gratis son empresas en este caso de ropa con descuento de ofertas de trabajo de videojuegos la inscripción es gratuita ellos quieren inscripciones y a cambio ofrecen a cada uno que consiga una inscripción le ofrecen una remuneración nosotros hemos reunido las inscripciones y exactamente igual todas las inscripciones gratuitas que se realizan aquí generan un beneficio que se reparte entre los autores todos los beneficios que generan en el libro son para los autores que son los creadores del libro y por último las ayudas financieras y subvenciones que son las que a partir de este año van como es el caso por ejemplo de decir es el organismo que está patrocinando esta presentación bancos y cajas que patrocinarán subvencionarán el libro canguro y todas las campañas solidarias buscarán subvenciones de todas aquellas empresas y organismos que puedan facilitarlo porque libro virtual no es empresa es una asociación y aunque los autores reciben beneficio por sus libros reciben el beneficio de sus libros jamás de las campañas solidarias recursos y ventajas que tiene el libro virtual con respecto a otras páginas que existen o pueden existir o existirán en internet porque se están creando a medida que el libro virtual va teniendo éxito van apareciendo iniciativas similares espero que sea porque copian la iniciativa porque es útil unas son particulares y las distinguen de los demás y otras son las que están en todo internet pero nadie reúne por un lado el trato personal tenemos muy claro que cada autor es una persona diferente y cada lector es una persona diferente no es un número no es una tarjeta de crédito es un lector con unos gustos y el autor es un autor que ha creado y ha trabajado en un libro hay un panel de gestión para todos los autores que puedan manejar sus libros pero la ayuda que se le da a cada autor a la hora de publicar es personalizada un escritor suele ser muy mal usuario de ordenador suele manejar muy mal el ordenador aunque escriba muy bien y suelen requerir bastante ayuda pero siempre personalizada y los lectores y lo mismo si un lector tiene un problema con determinado libro se le atiende por email pero personalizadamente no son números ni hay contestaciones automáticas jamás esto ya diferencia al libro virtual del resto de editoriales luego tenemos la divulgación no se utiliza dinero en publicidad no porque no tenemos fondos todo el beneficio se reparte entre los autores o en las campañas solidarias ¿cómo hacemos entonces para que se conozca el libro virtual y vaya creciendo como está creciendo? Newsletters lo usa todo el mundo los que están suscritos a los boletines reciben las novedades widgets los plugins que tenemos como por ejemplo el plugin para navegador donde van apareciendo las últimas novedades y otras utilidades para acceder a las distintas páginas las aplicaciones tenemos una aplicación para Facebook que permite sin abandonar Facebook recomendar cualquier libro publicado en libro virtual directamente a sus amigos recibir recomendaciones de lectura y leerlas directamente un usuario de Facebook no necesita abandonar Facebook para poder acceder a todo el contenido está generando una viralidad a la hora de recomendar a sus amigos y sus amigos a los amigos de sus amigos tenemos la red de links los autores en el momento en que perciben más beneficio por traer más lectores se preocupan de recibir más lectores en sus libros y en todos sus blogs y en todas sus páginas web ponen enlaces a libro virtual con su referente esto genera una red de links bastante amplia que hace que vengan más lectores las redes sociales como he dicho son importantísimas solamente en Facebook en los últimos tres meses porque la página de libro virtual en Facebook se creó en noviembre a principios de noviembre en tres meses hemos alcanzado más de 4.000 fans siendo una página de literatura es un número muy alto sobre todo teniendo en cuenta que en esa página no hay solamente lectores sino están los lectores y los autores volvemos a la comunidad que decíamos los autores y los lectores dialogan constantemente se conocen hablan entre ellos me ha gustado tu libro no me ha gustado yo hubiera escrito este pasaje así el autor puede entenderlo o no entenderlo puede hacer los cambios o no la ventaja es que puede publicar el mismo libro tres veces en la misma semana con un cambio ligero no es lo mismo que en un libro en papel una vez impreso necesitas otra edición para poder modificar algo aquí puedes realizar una modificación diaria si quieres porque un lector te ha encontrado una falta de ortografía o un texto mal redactado o una incongruencia en el argumento yo esto lo hubiera escrito así el autor reescribe y republica en el momento las obras se mejoran automáticamente y progresivamente y tenemos por último la implicación de famosos esto ya es una tarea personal mía entrando en facebook en caso de brasil es más famoso Orkut las redes sociales tienen personajes famosos son personajes famosos que suelen utilizar la página de la red social para darse publicidad en muchos casos no son ellos son gestores que les llevan la cuenta para publicitarlos pero en otros casos si son ellos yo fui buscando uno por uno a aquellos que eran famosos tanto actores cantantes periodistas que eran famosos en España y les escribía a cada uno de ellos de forma personalizada pidiéndoles apoyo para esta iniciativa porque es una iniciativa cultural gratuita que no busca beneficio y si busca ayudar tanto a los autores como a los lectores como a las personas que lo necesitan desde el punto de vista humanitario la respuesta fue muy buena fueron entrando y a medida que cada famoso iba replicando los enlaces del libro virtual o iba dando el apoyo a las campañas humanitarias se añadían a la red de fans de la página del libro virtual gran parte de los fans de esos famosos si un personaje famoso o un cantante dice me gusta el libro virtual un gran porcentaje de los fans dirán a mi también me gusta luego es una manera de traer gente que no hubiera venido a una página literaria de forma cómoda y fácil hay gran parte que entra y sale pero hay una parte que es la importante que se queda y lee y tenemos una parte aquí más pequeña pero no menos importante que es la del win to win como no tenemos recursos no tenemos una fuente de financiación que no sea dedicada a labores solidarias necesitamos determinados aspectos que nos ayuden a crecer y para eso hemos llegado a acuerdos con empresas que también necesitan crecer en determinados aspectos crecemos conjuntamente nos ofrecemos recursos nos ofrecemos recursos unos a otros y crecemos de forma paralela es el caso por ejemplo de Redactalia que es una empresa de corrección profesional de textos no era muy conocida aunque es muy buena ayudaron a corregir el libro solidario de navidad ayudaron a corregir páginas de todas las obras de todos los autores del libro virtual que quisieron ser corregidos a cambio simplemente de figurar como correctores de esta forma fueron conocidos han tenido muchos contratos de empresas y de editoriales que los han conocido a través del libro virtual y nosotros los autores hemos recibido un servicio gratuito de orientación y corrección lo cual nos ha beneficiado bastante en el caso de Safe Creative es en la protección de derechos Safe Creative es una empresa que protege los derechos de autor de forma gratuita no a las empresas que publican de forma masiva que tienen que pagar pero sí a los autores individuales los autores normalmente van primero al registro de propiedad intelectual de su zona o región y eso lleva unos trámites y un papeleo muy costoso registran la primera novela pero la segunda rara vez porque es mucho trabajo sabiendo que normalmente no lo van a publicar a través de Safe Creative y a través del panel de gestión del libro virtual en el momento en que publican una obra con solo un clic están registrándose como autores en Safe Creative y registrando los derechos de su obra que queda automáticamente protegido en el instante no hay papeleos no hay trámites costosos y no hay ningún coste para el autor la protección es inmediata en el momento de la publicación ellos lo agradecen los autores están muy contentos Safe Creative está poniendo a prueba sus sistemas con registros masivos y nosotros tenemos protegidos los derechos de los autores todos ganamos y tenemos también el caso de Don Dominio que es nuestro proveedor de servidor fue el que en su día nos dio el alojamiento gratuito para Estratos la asociación de desarrollo de videojuegos y esta vez lo ha hecho también con libro virtual es una empresa que solamente da alojamiento gratuito a aquellas iniciativas porque no somos empresa que tienen carácter solidario entonces no tenemos gustosamente les hacemos publicidad en todas nuestras iniciativas porque ellos a cambio nos están dando todo el soporte técnico y toda la infraestructura que necesitamos para lo que haga falta crecemos simultáneamente y después utilizamos recursos que son complicados técnicamente pero no para un desarrollador o un programador de videojuegos me explico porque las páginas web normalmente no tienen todos estos recursos que estoy mencionando porque montar una página web que maneje tanto tipo de plataformas y tantos recursos es muy costoso tiene un precio muy alto y las empresas cobran muchísimo yo soy programador de videojuegos programar un API contra Paypal o contra Facebook me resulta muy sencillo por lo que utilizar plataformas como es el caso de Calameo para lectura online que es la que utilizamos me ha resultado sencillo generar los formatos ebooks me ha resultado sencillo utilizar plataformas como Paypal o AllowPass para permitir pago por SMS o por Paypal o por tarjeta bancaria me ha resultado sencillo y enlazar con sistemas de autoedición también la aplicación de Facebook también si yo estuviera tenido que pagársela a una empresa si yo no hubiera sido programador y hubiera tenido que pagar una empresa el montaje de esta página hubiera costado muy 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 caro miles y miles de euros lo he hecho en mi tiempo libre tenemos todo funcionando y los autores me incluyo nos beneficiamos de ello existen muchas formas de generar beneficio muchas formas de pago y muchas formas de dar a conocer nuestras obras y luego contamos con patrocinadores empresas como Gran Mata que nos ha regalado papires libros electrónicos para hacer pruebas de formato de compatibilidad organismos públicos como AECID que es el caso que nos ha facilitado venir aquí para hacer una propuesta que haré dentro de dos páginas bancos y cajas que espero que nos den subvenciones para los proyectos humanitarios y después los particulares que son los que extrañamente más dinero aportan cuando se les hace un llamamiento por eso insisto en cómo ha mejorado la solidaridad a nivel mundial porque nuestro portal es eminentemente español en cuanto al lenguaje pero escriben autores de todos los países de habla hispana y en todos los lugares cuando ha habido un llamamiento para crear un libro con relatos nuevos poesías nuevas para ayudar a los niños o a quien haya hecho falta todos han respondido enseguida y cuando a los lectores se les ha pedido que hicieran donaciones a la cuenta de escritores solidarios o descargasen el libro lo han respondido muy bien bastante más que en otras iniciativas tal vez porque se genera una comunidad y se sienten todos más afines por lo que haya sido la solidaridad está demostrada y yo me alegro de ello y a esta página es a la que quería llegar ¿qué hay en el futuro inmediato? la página en español sigue creciendo yo diría que es algo inevitable cada vez es más grande cuanto más visitantes tiene más visitantes genera cuanto más grande la red social más fans tenemos cada día sigue creciendo hay que ir adaptándose a las nuevas peticiones y estoy trabajando en una nueva versión del portal del libro virtual que por supuesto tiene que abrirse a nuevos idiomas tenemos una única obra en portugués en libro virtual tenemos obras en catalán tenemos obras en gallego en inglés y una única obra en portugués porque existe barrera idiomática un escritor escribe en portugués aunque hable español y sabe que su obra va a ser leída por lectores que lean portugués si va a una página que es totalmente española no van a ser capaces muchos de encontrar la obra en portugués por lo que los autores entran y se vuelven y buscan páginas de publicación en portugués que tristemente no existen existen por supuesto pero o bien son negocios que buscan lucrarse a costa de los autores ganar dinero a costa de los autores o son páginas que jamás van a potenciar su libro el libro va a estar publicado pero nadie lo va a saber creo que esto es una oportunidad única el estar aquí para solicitar si existe algún voluntario que quisiera ser administrador del próximo portal en portugués de libro virtual yo estaré encantado de atenderle puede ser voluntario puede ser una empresa puede ser quien quiera siempre y cuando tenga claro que es una iniciativa que se hace para ayudar a los autores que se hace con carácter humanitario para labores solidarias y que posiblemente en un futuro si ofrezca contratos laborales porque crecerá tanto que necesitará tener gente trabajando de forma dedicada para verificar las obras para publicarlas y para atender consultas técnicas de momento con el panel de gestión y las plataformas que he desarrollado llevar el mantenimiento son apenas 10 minutos diarios y no todos los días hay una tarea que es la de moverse en redes sociales en este caso Orkut o Facebook portugués o para dar a conocer pero la idea es poder abrir un portal en portugués donde los autores portugueses puedan publicar sus obras pueden publicarlas en el portal español pero no es lo mismo un lector portugués busca un portal portugués donde encuentre obras portuguesas porque si quiere leer algo en español para aprender para perfeccionar o porque le gusta lo puede encontrar en la versión española pero quieren encontrarlo todo centralizado además aunque la cultura es universal cada zona tiene unas necesidades específicas cada país requiere unas necesidades específicas habrá actuaciones que sean conjuntas de carácter humanitario como por ejemplo podría haber sido el libro de Haití compuesto por obras españolas y portuguesas no ha dado tiempo pero sí podría hacerse actuaciones conjuntas para algo que sucediese en Brasil una obra solidaria en Brasil se podría hacer una actuación conjunta únicamente para Brasil o para Portugal que comparten la lengua y de igual manera se podrían hacer otras independientes en España o en el resto de países hispanos y la intención es abrir nuevos portales más adelante coincidiendo con otros eventos en inglés en francés en alemán y en todos aquellos lugares en general y todas las lenguas donde haya autores y escritores que estén deseando publicar que tienen obras que mostrar a los lectores y que no pueden mostrar esa es la intención con la que he fundado el libro virtual insisto si hay algún voluntario puede escribirme cuando quiera puede acercarse ahora y hablar conmigo no es algo que vaya a ser de hoy para mañana hay que preparar el portal y preparar las herramientas y hacer las traducciones puede tardar un mes dos meses pero arrancará y espero que tenga el mismo éxito que ha tenido la versión española o más y que para el año que viene no se esté hablando de un proyecto sino de una realidad que está creciendo y ayudando a levantar cultura en todos los países donde sea necesario este es el email no sé si se lee sí de todas formas desde la página del libro virtual existen muchas formas de contacto y me gustaría solamente porque se hace tarde enseñar cómo funciona de forma rápida la publicación de un libro en el libro virtual la forma es así de sencilla tenemos el portal del libro virtual este es el portal actual suele llevar los contadores para que la gente sepa que tiene hay 553 obras en estos momentos de 195 autores estas son obras disponibles para lectura gratuita y completa estas obras que se muestran aquí son sugerencias al azar todas ellas tanto de narrativa como poesía a la derecha tenemos publicidad y el motivo de la publicidad se explica aquí porque la publicidad es lo único que ayuda a mantener estas obras en la que se reparten entre los autores los lectores lo comprenden y lo apoyan tenemos el ecómetro donde muestra que en estos momentos hemos salvado aproximadamente 238 árboles no es correcto porque no se han cortado estos árboles seguramente no se hubieran cortado porque estos libros no se habrían publicado pero en caso de que estos libros se hubiesen publicado y se hubiesen leído en esta proporción hubieran correspondido a 238 árboles si eres un neoscritor tan sencillo como leer qué ventajas tiene publicar el libro virtual está todo explicado no hay letra pequeña porque no se firman contratos el contrato es el que el autor quiere que sea yo publico mientras yo quiera y de la forma que yo quiera y cuando no quiera lo desactivo y si está contento con todo lo que se le explica del reparto de beneficios de cómo maneja sus obras de cómo se protegen sus derechos accede al formulario de registro da los datos básicos no se precisan datos complicados ni fiscales en principio serán necesarios cuando un autor tenga tanto éxito que haya que facturar muchísimo ojalá un autor necesite cobrar miles y miles de euros en ese momento será todo un éxito de momento sirve con pagos a través de Paypal da los datos y envía el formulario en breve recibe en su correo los datos de acceso al panel de gestión el panel de gestión vamos a ver si carga le permite acceder en este caso para pruebas se ha registrado Campus Party como autor con una contraseña accederían con esos datos y directamente entran en su panel de gestión donde ya se les dice que no están registrados en Save Creative por ejemplo que pueden registrarse en el mismo momento simplemente clic y quedan registrados que hay una obra desactivada que hay una obra sin poner a la venta le informa de cómo están los estados de sus obras si tienen opiniones porque los lectores pueden dejar opiniones sobre las obras o si tienen mensajes de los lectores existe otro tipo de comunicación todo lo tienen aquí y después información sobre todo lo que concierne sobre participación en el programa sobre la entrega y recaudación a la fundación todas las últimas noticias exclusivamente para los autores algunas coinciden con noticias para los lectores y otras no son dirigidas a autores de carácter interno tiene acceso a sus obras a sus datos personales donde pueden cambiar su fotografía su clave donde deciden si reciben donaciones si reciben mensajes si no quieren recibir el correo de los lectores o si si quieren que sus datos estadísticos los vean los demás lectores y los demás escritores perdón las estadísticas de ventas y de lecturas la cuenta cuántos llevan ganado repartido por cuántos llevan ganado por publicidad en función de sus lecturas cuántos llevan ganado por descargas por donaciones mis enlaces esto es simplemente una colección de enlaces cortos o enlaces largos para que puedan situar en sus blogs o webs y que son los que les identifican como referentes para que todas las visitas les generen a ellos sus beneficios lo importante de aquí son mis obras tenemos este caso tengo pre dada de alta una porque el proceso puede llevar unos 10 minutos y no lo tenemos el proceso es guiado automático y guiado por pasos sería comenzar por esta página el momento que diésemos dar de alta una obra empezaría esta página damos el título decimos en qué idioma es existe en español catalán gallego inglés y portugués en estos momentos elige si es para todos los públicos o solo para adultos importante a la hora de anunciarlo en los contenidos a qué tipo de grupo pertenece narrativa relatos cortos poemas poesía o cómic los subgrupos que son los temas thriller aventuras romántica pueden ser uno o varios pueden elegir tantos como quieran a la hora de aparecer en los listados la sinopsis que aparece en todos los lugares la versión impresa en caso de que exista que utilicen páginas de autoedición como Lulú o Bubok que son páginas que publican impresas pueden poner aquí directamente el enlace a la versión libro virtual no impide jamás que un lector pueda vender en papel o pueda vender en otra web no hay exclusividad el autor lo que tiene aquí es una plataforma de darse a conocer y poder ser leído no es un lugar exclusivo o estás con nosotros o contra nosotros es un lugar donde pueden acudir y que tiene más éxito que todos los demás lugares debo decir y la versión en PDF por si quieren que sea gratuita donde pueden descargarlo este caso por ejemplo este es el enlace de la versión en PDF del kit de prensa de Campus Party que he utilizado como ejemplo aquí se hace se meten los datos se guardan los cambios y el siguiente paso que sería automático sería el de subir la obra la obra se sube directamente en formato PDF una vez subida permite descargarla en todos los formatos que quiera el autor porque un autor normalmente no sabe generar formatos ebook o no puede y si va a una empresa que se lo hagan le cobran entre 300 y 500 euros si es una empresa barata no le ofrece seguridad aquí directamente en cuanto han publicado pueden descargar los formatos ebook y hacer con ellos lo que quieran porque son suyos suben la obra en formato PDF normal y corriente y el proceso a partir de aquí genera los formatos ebook y genera la lectura online para poder ser leída en web y les llevaría a la introducción de portada puede ser una portada propia una portada que hayan utilizado en otros libros hay autores que han publicado en papel y luego han venido al libro virtual porque el papel no les da beneficio y esto sí y utilizan la misma portada si no saben hacer portadas las hago yo las he hecho cerca de 70 y tantas portadas no me importa los autores van aprendiendo a utilizar ven autores que hacen sus propias portadas y se animan con lo que dejan de ser tan dependientes de terceras personas dejan de depender de alguien que le haga una portada o de alguien que le haga una corrección saben donde acudir y aprenden a hacer sus propios trabajos y por último eligen en qué formato venden si quieren una obra por un SMS o 10 conjuntamente con 10 5 o 3 pueden borrar la obra o tienen la opción aquí veo esta ya depende del administrador a la hora de activarla o desactivarla pueden desactivarla siempre que quieran un autor tiene una obra una novela la publica está ganando beneficios y le están leyendo pero la presenta a un concurso los concursos prohíben que una obra esté publicada vienen desactivan la obra y pueden presentarla a concurso termina el concurso no han ganado la activan de nuevo pueden hacerlo en el momento que quieran las veces que quieran y pueden subir los libros tantas veces como quieran modificar el título modificar la sinopsis todo en tiempo real y una vez que está todo ya revisado que está correcto en caso que hubiese algún problema la ayuda es personalizada no sé hacer un pdf me da error se le atiende se mira qué ha pasado y se corrige el error y se le dice qué está haciendo mal para que aprendan tienen de todas maneras ayuda en todos sitios en todos los lugares ayuda clara de cómo funciona pero además de eso se habla con el que haga falta el resultado final sería este esta es la versión actual se está trabajando una nueva se indican los datos básicos de la obra con acceso al autor vemos el autor en este caso son datos básicos esta sería la foto si no hay foto no pasa nada los datos básicos y lleva enlace al blog que elija blog o blogs si un autor tiene cinco blogs se enlazan aquí los posts de los últimos cinco los cinco últimos posts de sus blogs de manera que los lectores además tienen acceso a las publicaciones hay en la web en la zona de novedades un índice de todos los blogs de todos los autores en tiempo real para que los lectores sepan qué más escriben los autores y tienen todas las obras publicadas aquí no aparece la obra porque la obra no está activada debería entrar por el panel de administración y activarle la obra insisto publicada aparece así carga el lector en apenas un momento y o se lee así para los que tengan buena vista en la pantalla ordenador más pequeño o permite la lectura a pantalla completa es bastante más cómodo es muy sencillo de utilizar esta es la plataforma de lectura online que permite mostrar tanto gráficos como textos como enlaces en tiempo real permite contenido multimedia hay pocos autores que lo usen pero pueden utilizar sonido vídeo incluido en los libros permite ampliar para aquellos que tengan problemas de vista y en este caso yo puedo imprimir y descargar los lectores no porque no podemos permitir imprimir si estamos intentando concienciar de que no se utiliza el papel y las descargas solamente en aquellos casos en que los autores quieren que sea gratuito este es el entorno de lectura que tienen todas las obras este es el aspecto que tiene actualmente el libro virtual está atendiendo a otro el índice de obras las descargas los sistemas sistema de registro para fidelizar a los lectores estas son ahora mismo las obras disponibles el nuevo sistema la nueva página ya ha contemplado no pensé que iba a crecer tanto no acaba nunca el nuevo sistema va paginado por distintos sistemas por autores de forma alfabética por temáticas permite buscar entre distintos temas géneros idiomas y lleva a cada uno a un listado de obras en el cual pueden seleccionar directamente posicionarse la información sobre el libro eligen cualquiera y van directamente a leerla en este caso esta puede ser algo más pesada pero ahorita de la arnoia y directamente le leemos en tiempo real gratuitamente tenemos un marca páginas insertamos el número de página y cuando volvamos nos recordarán qué página estamos porque hay lectores lo he comprobado que llegan a tener seis libros en lectura al mismo tiempo les gusta un libro para cada hora del día se facilita todo tanto a lectores como a los autores esto es todo lo que puedo decir no quiero extenderme más tenéis la página para verla y si alguien quiere participar en la versión en portugués el nuevo portal del libro virtual que es bastante más amplio y más efectivo técnicamente de aquí a unos meses estaré encantado de contar con la ayuda muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.